Yo me llamo Rudy Escala Me cambiaste la vida De la noche a la mañana Yo pensé que no te amaba Y al inicio te maltrataba Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujer equivocada Me acostumbraron al amor violento Una pasión con sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname si yo te hice tanto, tanto daño Perdóname si fue esa infelicidad Que el silencio se ha aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me hicieron Me engañé como me engañaron En tu cara vieja tristeza Que antes estaba en la mía ¿Por qué pedimos perdón? Cuando ya es tarde Me cambiaste la vida Me cambiaste la vida Y la llenaste de esperanza Si tendremos un hijo Que veas siempre que nos amamos Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujer equivocada Me acostumbraron al amor violento Una pasión con sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname si yo te hice tanto, tanto daño Perdóname si fue esa infelicidad Que el silencio se ha aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me mintieron Te engañé como me engañaron En tu cara ya no habré tristeza Perdóname por Dios Perdóname si yo te hice tanto, tanto daño Perdóname si fue esa infelicidad Que el silencio se aguanta Perdóname si fue esa infelicidad Perdóname si fue esa infelicidad Perdóname por Dios ¡Fuerte el aplauso para Rudy y la escala!